Bueno, por aquí ya nos encontramos con las respuestas, ¿verdad? Primeramente de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues, Él fue quien toca corazones a las personas y también gracias a los amigos que mandaron estas donaciones, venimos aquí de vuelta a donde Don Tomás, el amigo que tiene 106 años de edad y por supuesto que allá está el amigo Dimas siempre. Él es el guardaespaldas, ahí lo trajimos. Y él es el que lo vino a enseñar y yo le dije que los acompañara también. Y por aquí viene el mariachi Saúl. Lastimosamente el otro, pues, tiene enfermita a la mamá y le tocó salir. Pero muy bonito lo que me dijo a mí, haciendo un mensaje, mientras esté vivo y pueda ayudar a mi mamá, la voy a ayudarme. Y aquí tenemos a José Benjamín también, pero le vamos a entregar las cámaras aquí al mar Rorro porque vamos a empezar a jalar las cositas. Por ahí viene Diana. Sí, aquí está la Diana con la niña. Ahí viene la muchachita pinciosa. Así que ahí decirle a los amigos que acá venimos con las bendiciones. Este está joven, 30 años tiene apenas. Muchas gracias por esas grandes bendiciones. Sí, sí, no hay nada. Ponerle a los bichos volados en la cama y que se lleven en la cama. Un cartón de huevo y solo lo agarro, yo así. Niña, cuidadita. Niña. Es más pesado. Sí, pesado. Ven, a mí. Y los que van aliándole, fue el saldo. ¿Qué? Tita, jale, jale. Vaya el martín. Esto, esto. Esto, déle a la martín. No, déjalo, tú lo lleves a gusto. A ver. Pues, mira el martín. Todavía más al pasacho. Pura, voy a bajar el martín. Todavía. Así que decirles que hoy venimos este día. Dejarles las bendiciones aquí al amigo Tomás. No me estoy acordando. Decirles que damos de temprano, así es como nos compran. Pero gracias a Dios ya estamos acá. Gracias a Dios pues llegamos con bien hasta acá. Pues esperando también así regresar hasta acá. Sí, sí. Aquí viene donde vamos a hacer el almuerzo. El almuerzo. Ya, mijo, ya está, ya está la bolsa que trae. ¿Dónde viene lo de los muertos? Y está bien lejos el camino también. Sí, está bastante afectado. Ay, pero yo venía afligida porque si yo llora. Víjala. Ay, ya. No. 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 Sí, lo más feo fue ese encedrado que está ahí. Afligida. Afligida, mi gente. Ay. Afligida, mi gente. Ay, ya nos vamos a costar. Afligida, mi gente. Ay, ya va a llorar. Ay, ya va a llorar. Ay, ya va a llorar. Ay, ya, ya va a llorar. Ay, ya va a llorar. Ay, ya va a llorar. ¿Qué fría? ¿Y no se puede quitar ese hierro? Allá anda, güey. Y aquí va la niña. Pues aquí voy yo ya. Se la comidita, dígale. Se la comidita, dígale. Se la comidita, dígale. Ahí va a quedar cansado. Ya no puede cansar. No, pero agachate, agachate. Algo cruzado, güey. Ah, sí, sí, claro. Vaya, por ahí ponemos al chiquito, mira a Saúl. Bien, galán cabe en los muertos. Trabajala así, recto. Pudres, Emilio. Sálgala ahí, güey. Sí, 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 vamos. Jajaja. Dígale aquí para arriba. Sí. Sí, igual. Ahí está, güey. Jajaja. William, ¿crees que...? Sí, sí, es cuatro. Espérate, vos arriba. Agarra por allá. Nosotros le vamos a saltar acá. Ahí tiene la cajita. ¿Dónde vas a sacar acá? Jajaja. 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 Es muy bien chiquito, como Saúl es pequeñito, directo que ahora vamos a ir, porque aquí usted manda, patrón. Así llevamos la camita, no es camita, nos quieren camota. Allá, vamos a dar robenos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Nos presta mañana? Sí, sí. ¿Dónde la carro? Sí, sí. Pero lo veo más guapo que este día, fe. Más guapo que este día lo veo hoy. Más guapo. Porque hoy le han hecho cabal a la mosquita del bigote. Le arreglaron los colores. Sí, le han hecho la mosquita. Está dura la camita. Está dura la cama. Y no quisiera otra cama más bonita. Y si le digo que ahí le tenemos la cama. Ahí le tenemos la cama y le traemos una colchoneta. Ahorita lo vamos a levantarlo porque vamos a entrar a la cama. Es una cama de... ¿Más o menos cuánto mide? Unos cincuenta ya. Unos cincuenta de ancho. Unos cuarenta. Unos cuarenta. De la de junco. Unos cuarenta. Y le traemos una colchoneta de algodón. Unos cuarenta. Sí. Estoy oído al cielo. Y está... Miren. Se lo manda a unos amigos. Que lo ven porque nosotros grabamos videos. Y los amigos están en Estados Unidos. Pero ya pronto vamos a ir diciendo de quién manda las cosas. Pero sobre todo... Y bien peinadito me lo tienen, miren. ¿Cómo le es a la cabra? ¿Cómo le reyes a la cabra? ¿Cómo le reyes a la cabra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vamos a... Vamos a... ¿Cómo lo mueve? ¿Lo sentamos en la silla? ¿Cómo? ¿Cómo en la silla rueda? Siento yo que queda más cómodo él, pero... Para que se quede un ratito el mismo. ¿Quién sienta? Yo así lo levanto en frente y lo pongo en la silla. Yuriko, empiezan los... O sea, así. Sí, los ratos chineados lo sienten ahí. ¿Aquí? Sí, así, chineados. 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 No pueden mover los pies y se deben levantar los chineados. Allí con la silla rueda está siempre ahí. No quiere agua no tomar. Agua para tomar no quiere. ¿Cómo no? Aguita también. Es que no escuchó. ¿Hasta traerme un vasito? Un vasito, solo un vasito. Es que no la voy a dar abajo, que tengo siete chineados Estás cansadito esta hora. Me voy pasando los problemas, ¿no? Es que no lo hayas pasando. Hoy es como si no hay una cabellera. No hay una cabellera. ¿Asao tantas? ¿Qué habla mi doctor? ¡Oh! ¿Vaya aquí está el agua? Sí. Aquí está el vaso. Aquí está el vaso. Tiene. Esto es mi agüeta. ¿Ya estuvo? Ya estuvo. Se tomó casi la cantarada. Viene mi esposa Diana, mi hermano, traemos dos mariachis y mi mamá con mi papá y mi hermanita y también amigos Dimas y Gabriel. Sí. Sí. Como excursión hicimos. Sí. Y también traemos a la niñita hija de nosotros que tiene cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí. Ay, muchachita. No me la vayas a buscar. No, hombre. Bueno, entonces vamos a sacar el carro. Hay que ir con la niña bien cariña. Ya se la vamos a traer. Sí. Yo le agarre la niña. Espérame, espérame. Solo la niña. Esa. Le vamos a dar vueltas. La sacamos para niña. Sí. Hay que sacarla. Hay que sacarla. La hacemos de lado. Sí. No hay que quitar. No hay que quitarle. No hay que quitarle, que quitarle. así que agradecerles por habernos acompañado hoy en este video muchísimas gracias y como pudieron ver ya venimos llegando así que esperen los otros porque se va a poner más bonito aquí compartiendo con Don Tomás así que muchas felicidades para todos y muchas gracias